Ahora, Real Tomayapo se la está viendo bien negra, le cuento, porque veamos lo que decía justamente el técnico que decía Gracias al club y a todas aquellas personas que me han hecho sentir como en casa Y es que él ha renunciado rápidamente a lo que es su club, al que estaba actualmente este 11 de junio Gracias al club y a todas aquellas personas que me han hecho sentir como en casa La ciudad por su recibimiento y especial a los jugadores y al club Tomayapo A quienes día a día he admirado por su humildad, confianza y entrega desinteresada Gracias a todos aquellos que nos apoyaron desde el primer día y confiaron ciegamente en nuestro trabajo y en mi persona Seguiré apoyando desde afuera tratando de hacer realidad el sueño de toda una provincia Gracias Bolivia, gracias Tarija En lo que decía justamente el técnico...